Ahí, ya saca a Cassian y saque de manos, la tiene Lucas Morales que se cae, no podía controlar muy bien sobre la marca de Kevin Rolón El pase de Beiglio para Rivero, la pierde Rivero por intermedio de Max, tiene que salir el martillano y corta con todo La recupera Beiglio, la pierde Beiglio, la tiene Max, Max por derecha para Lucas Morales que mete el pase filtrado Durísima falta de Rivero, se lo marcó el venezolano igualmente, el centro de Villar le quedó Neto Gol, 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 de cerro largo lo hizo Leandro Neto, casi casi a los 50 minutos de esta segunda parte Cuando entró durísimo, un jugador bohemio sobre Lucas Morales que terminó sentido en el suelo, que le va a importar Que le va a importar a Emiliano Villar cuando el árbitro venezolano dejó seguir, no le taparon ni siquiera el centro Ni Felipe Aguirre ni Kevin Rolón le taparon el centro a Emiliano Villar, le dejaron el espacio por el medio Y prácticamente el centro le cayó a Leandro Neto, que la misma defensa de bohemio dijo, toma y hacelo y ya está Puso la apertura del score en esta noche, el conjunto de cerro largo, Leandro Neto, el gol ese quiere Golazo, golazo, golazo de cerro largo, triangularon bien, pasaron bien Y Oneto, Sega, define y la manda a guardar, se duerme la defensa de Wander, cuando quiso racionar es tarde Cerro largo pasa a ganar el partido, tuvimos un gol en el arranque, 6 minutos, casi 7 Y ahí el gol, señoras y señores de cerro largo, veremos cómo lo maneja el 1-0 a su favor cerro largo Y cómo lo maneja el 1-0 en contra Wander, cómo viste ese gol, ahí al campo de juego Mateus Muy lindo gol, muy buena jugada por derecha, y déjame comentarte que hubo amarilla para el número 32 en Wander, Daniel Hernán Rivero Va este, Mauro Méndez, el centro de Nicolás Coagliata, el cabezazo está, gol Gol, gol, gol de Wander, lo hizo Hernán Rivero, encontró el empate, el conjunto bohemio, encontró el empate El número 32 que había tenido ya dos ocasiones anteriores para intentar encontrar ese gol del empate Tan ansiado que lo buscaba al delantero bohemio, que había errado una, que prácticamente esa pelota le había pasado por abajo de las piernas Alucero Álvarez terminó golpeando en el palo, y otra abajo del arco prácticamente de zurda la mandó a la tribuna Y en esta, como se dice el dicho, la tercera que va, no se falla, y bien por Hernán Rivero que de cabeza coloca el empate a favor de Wander En esta noche de jueves, en una hora se va a convertir en noche y sobre todo media noche de viernes Apareció Rivero, el goleador, ahí con la cabeza, cabeceando fuerte contra el primer palo Le ganó a toda la defensa de Cerro Largo que se durmió cuando quiso reaccionar y marcar en la tarde Qué buen centro, qué buena pelota, de primer palo a segundo palo, de izquierda a derecha Rivero seca, cabecea con rabia, con fuerza la manda, guardar, vuela El buen arquero Lucero Álvarez que había sido figura, atajando buenas pelotas tanto en el primer tiempo como en lo que va de este segundo tiempo Pero Rivero empata el partido, se lo merece Wander porque generaba, porque atacaba y porque lo buscaba A ver qué puede hacer, obviamente Daniel Uní que mete delantera para tratar de volver a colocarse por arriba al marcador Se viene el pase por derecha, la tiene Cuagliata, le queda arriba un botón Gol, gol, gol de Wanderers lo hizo Diego Riolfo Encontró la vuelta al marcador, el conjunto bohemio encontró la vuelta a Daniel Carreño al partido Y sobre todo por el ingreso de Diego Riolfo, que lo habíamos dicho unos minutos atrás El ingreso de Riolfo le iba a dar un poquito más de ofensiva a la zona de Wanderers en ataque Y fue lo que consiguió, solo ingresó por la mitad de la cancha por el carril central prácticamente Diego Riolfo, expectante, y la mandó a guardar Tomás y a celos golazo El golazo le fulminó el arco a Lucero Álvarez que con ayuda del palo superior Este del arco a la Chan, la mandó a guardar Diego Riolfo, lo festeja con su gente Lo festeja con sus hinchas, Wanderers 2, cerro largo 1 Pero mirá quien aparece, la pulga Riolfo, que jugada por izquierda Pasaron rápido la mitad de la cancha, metieron el centro, el rebote Riolfo Sega le pega fuerte contra un palo Y la pulga Riolfo con rebote de regalo La manda a guardar, apareció Riolfo que hacía unos cuantos tiempos, unos cuantos meses Que no cometía un gol para el equipo de Wanderers Este Riolfo que le hizo el gol a Boca, unos años atrás jugando por Copa Libertadores Fase de Grupo Wander, creo que 2015 No se olviden que Riolfo silenció por unos minutos la bombonera Cuando Wander empataba un partido con Boca Junior Nada más ni nada menos en el año 2015, si no me equivoco ¿Cómo viviste ese gol? ¿Cómo se vivió el gol ahí abajo en campo de juego, Mateus? Con mucha euforia el grito de la hinchada de Wanderers acá de este lado Para el gol de Diego Riolfo Que bueno, Diego Riolfo es un jugador muy querido acá Un jugador de la casa en el equipo bohemio Muy eufórico, ahora mucho más tranquilo el técnico Carreño